Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Vamos a continuar hablando hoy jueves sobre este tema importantísimo como es la discusión que se da en torno al incremento al salario mínimo, pero desde la perspectiva de las pymes y por eso están con nosotros tres buenos amigos, bueno César Vialona que es de la casa. César, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar aquí Luis. Y además Ana Dolores Quintanilla Cañas, presidenta de la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ALAMPIMES. Ese es el nombre de la asociación, bienvenida. Gracias, buenas noches. Y también Salvador Samayoa, síndico de ALAMPIMES. Insisto, es la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, el tema del salario mínimo obviamente y sobre todo desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa es algo de suma importancia porque es un tema que viene a darle dinamismo, viene a darle pues toda una proyección diferente a la actividad económica, ya que como se dice, pues si la gente tiene más dinero obviamente va a consumir más y se genera todo este proceso del que hemos hablado varias veces aquí con nuestros amigos economistas. Pero hoy vamos a hablar de esto desde la perspectiva de nuestros buenos amigos de la Asociación Latinoamericana. Y antes de que avancemos, quiero que conozcamos un poco esta organización y vamos a ver qué es la ALAMPIMES, la Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Cómo surgió? Bueno, la asociación surge dada la necesidad de que como pequeñas empresas debemos estar organizadas. Las MIPIMES somos afectadas por una serie de factores y pues decidimos unirnos, formar un gremio, formar una organización que tuviera representatividad jurídica para velar por nuestros intereses, por nuestros derechos y para facilitar muchos procesos que si no estamos organizados no lo logramos. surgió el 30 de noviembre del 2013, nosotros logramos formar lo que es la asociación, inscribirla, estamos jurídicamente, legalmente inscritos ya en el Ministerio de Gobernación y pues le dimos paso a ese gran proceso que yo creo que todas las empresas necesitamos estar organizadas en cualquier país, ¿verdad? y sobre todo en el nuestro donde la desorganización ha sido como un factor fundamental que ha caracterizado a las MIPES y aún lo sigue siendo. ¿Y tienen algún referente internacional? Pregunto por lo de asociación latinoamericana. Sí, de hecho yo participé en el 2009 en el primer encuentro de la asociación de las MIPIMES en Argentina, entonces ahí tuve la oportunidad de conocer la asociación latinoamericana de Argentina, está la de México, tengo entendido que también la de Brasil, entonces de ahí surgió la idea de formar también la de El Salvador y que pues a un futuro a largo plazo nosotros también podríamos estar integrando esas MIPIMES a nivel de Latinoamérica. O sea, el sueño es como bien largo, ¿verdad? Entonces tenemos una visión muy amplia y pues esperamos de que muchas empresas se vayan sumando a nuestro esfuerzo para que vayamos consolidando esto y le vayamos dando vida a esa organización a nivel latinoamericano. Salvador, ¿a cuántas empresas conforman la asociación y a qué actividades productivas se dedican? Bueno, ahí en la gremial tenemos varios, los cuatro sectores más importantes que es el sector comercio, industria, como se llama, artesanía y servicios. Pero además tenemos integradas, sumados a lo que es Alampime, otras asociaciones como la cooperativa de la industria del colchón, que es parte de Alampime, está Mujeres de Mesoamérica. En total sumamos más o menos 300 socios. ¿Y cuál es el, digamos, la fortaleza que ustedes le ven al hecho de estar organizados, sobre todo en momentos como este en que hay una discusión muy importante? Definitivamente. Definitivamente ese es el interés, defender los intereses de los micro, pequeños y medianos empresarios. Nosotros vemos ahora la oportunidad de que circule más dinero abriendo un salario más amplio. Nos damos cuenta que nosotros vendemos ahora cuando el sector gobierno hace sus pagos, del 21 en adelante, pero ya los pagos de cada 15, cada 31, para nosotros ya no surten ningún efecto, pues. No sentimos el efecto que había antes cuando todo era más cómodo. Entonces es necesario para nosotros un salario más justo, apropiado, para que sea, se genere más circulante y consuma nuestros productos. Listo. Ahora, César, si nos pudieras dar un estatus, digamos, de cómo va la discusión, de cuál es el momento actual que se está viendo en esa discusión tan amplia que se está generando alrededor del incremento del salario mínimo. Sí, bueno, en la mesa tripartita, en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, se terminó la fase de audiencia. La audiencia es la fase donde las organizaciones que presentaron propuestas llegaron a exponerlas y a defenderlas. Al final se recibieron 12 propuestas, pero hubo 14 exposiciones, porque dos sectores que no hicieron propuestas llegaron a exponer, que fue Procaña, vinculado a la ANEP, y un gremio de cafetaleros. Eso fue por solicitud de la ANEP. Entonces, esa fase terminó. Ya están todas las propuestas de los sectores. ¿De qué estamos hablando? Bueno, las tres de la representación. La del gobierno, la del sector laboral, la de la ANEP, también la de la Sociedad de Comerciantes Industriales Salvadoreños, la de FESPA, la del CDC, organizaciones laborales, incluso de CONFRA, organizaciones campesinas también, de ONGs. En fin, esa fase terminó y ahora la tripartita arranca con una discusión sobre todas esas propuestas para tomar una decisión. Tenemos un pequeño impase ahí, porque la ANEP y la representación laboral no quieren que discutamos sobre las propuestas de todos esos sectores, sino solo sobre las tres de quienes están representados. Entonces, ¿qué sentido tiene que se presentaran propuestas de parte de los otros sectores? Eso decimos nosotros, pero tenemos ese impase. Quieren que discutamos solo la ANEP, la del gobierno y la del sector laboral y darle las gracias a todo el que presentó, porque presentó. Ese es más o menos el planteamiento de ellos. Estamos en una discusión y nosotros creemos que hay que discutir sobre todas, porque aportaron muchos insumos y son muy diferentes. Hay algunas que plantean un aumento salarial hasta de 500 dólares, otras de 3%, etc. Hay una gama, hay mucha argumentación. Pero se está en esa fase de discusión y yo me imagino que dentro de dos semanas ya, porque todavía hay otra cosa que resolver, se va a comenzar el debate para tomar una decisión. A lo mejor en un mes, en un mes y dos semanas, en un mes y medio más o menos, se podría arribar a una decisión sobre el ajuste salarial. Ahora, entiendo que todo este proceso de consultas, de escuchar a sectores, decía, son 14 exposiciones, 12 propuestas, es un avance muy importante que se ha dado en cuanto a la transparencia, en cuanto a la apertura, en cuanto a que sea un proceso democrático. Sí, porque antes la propuesta era la del gobierno, la del sector laboral que está ahí y la de la NEM. Era muy difícil que llegaran propuestas de afuera. Ahora se amplió a recibir propuestas. Incluso había una idea de que el debate fuera público, que eso lo solicitó FESPA, lo solicitaron organizaciones sindicales, lo solicitó el FMLN, lo solicitó el gobierno como gobierno. Pero se opuso la NEM, se opuso la representación laboral. No quieren que lleguen canales de televisión a transmitir el debate que se está dando, como se hace en la Asamblea Legislativa, que se transmite por el canal de la Asamblea, por ejemplo. Ellos se opusieron, como hacen mayoría, ¿verdad? Si la NEM se pone de acuerdo con la representación laboral, el gobierno queda en minoría. Entonces, esa posibilidad se cerró. Pero tengo entendido que FESPA le va a poner un recurso a través de la sala, de lo constitucional, porque entiende que ahí se violan derechos ciudadanos. Eso está pendiente. Va a venir un problemita ahí. El gobierno razonó su voto a favor de la propuesta. Claro. De manera que si la sala de lo constitucional declara que fue inconstitucional la decisión que tomó la tripartita, habrá decisiones sobre quienes tomaron la decisión. No sabemos qué diría la sala, pero FESPA va a abrir ese proceso. Eso sería algo sumamente importante. Ahora, ¿ustedes cómo lo están viendo como asociación latinoamericana de pequeña y mediana empresa? ¿Cómo ven esta discusión que se está generando y el proceso como tal? Comencemos con el proceso. Bueno, creemos que es favorable en el sentido de que se le ha dado apertura a muchas organizaciones que den su punto de vista, ¿verdad? Y la apertura que ha tenido el gobierno para escuchar. Ahora, sí debemos de ver de que si bien es cierto la ANEP ha tenido esa incidencia desde siempre, yo creo que es necesario escuchar a otros sectores. Nosotros creo que es primera vez, como MIPIMES, que nos estamos pronunciando ante un hecho como este, ¿verdad? Y nosotros estamos de acuerdo, respaldamos la propuesta del aumento del salario mínimo a 300 dólares. Y yo creo que es saludable que nos escuchan a nosotros también como micro y pequeñas empresas, que también somos un buen número, ¿no? Que generamos, que somos activas, que somos dinámicas, que también tenemos empleados y que también pagamos sueldos mínimos, pagamos más del mínimo incluso. Entonces, vemos que el proceso ha sido saludable en el sentido de que hay muchas organizaciones dentro de la discusión, pero que también va a ser muy necesario que a raíz de esta discusión se tome en consideración el aporte que favorezca más a la clase trabajadora. De hecho, bueno, tenemos una nota de prensa que nos ha preparado Javier Benjíbar que tiene que ver con la posición que tienen nuestros amigos de la Alianza Campesina. Veamos la nota. Un instrumento de lucha frontal contra la oligarquía explotadora de este país. Pese a que no han visto cambios en las políticas gubernamentales para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones menos favorecidas, estas, según los representantes de la Alianza Obrero-Campesina, son bloqueadas por empresarios desde las gremiales. Esta Alianza Obrero-Campesino surge como esa necesidad de organizar al pueblo para hacerle frente principalmente a la arremetida de esta oligarquía nacional que está desarrollando todo un plan para desestabilizar al gobierno con la miopía política que no solo afecta al gobierno central, sino que afecta directamente también a la sociedad salvadoreña. Ese es el caso del aumento en el salario mínimo, donde nunca han logrado una mejora en sus ingresos, debido a los acuerdos de la representación laboral y empresarial en el Consejo del Salario Mínimo. Nosotros estamos estableciendo como coordinador intergremial Rafael Aguiñada Carranza que debe de ser igual al salario más bajo que tenga el gobierno. Eso pues de entrada generaría lo que es una equidad en toda la sociedad salvadoreña, los cuales reciben salarios bajos. Y ojalá que el sector laboral no esperamos gran cosa de ellos porque son las mismas personas que siempre han estado corrompidas, por decirlo así, a favor del gran sector empresarial. Eso hemos tenido nosotros como trabajadores una desventaja con respecto al Consejo Nacional del Salario Mínimo. No nos representan, consideramos que este Consejo tal como está y en el pasado también nunca nos han representado. Incluso señalan que las intenciones por mejorar el mecanismo en que operan las pensiones están siendo bloqueadas para favorecer a las empresas administradoras de fondos de pensiones, quienes se han quedado con un negocio que les genera altos ingresos de forma permanente. Como coordinador intergremial Rafael Aguiñada Carranza apoyamos la propuesta del gobierno y la aprobamos porque la hemos revisado, la hemos analizado y estamos conscientes que es la mejor propuesta que existe de todas las que se han presentado. Las demás únicamente son excusas para no aprobar nada, para no discutirlo. La Alianza Obrero Campesina también espera que cesen los despidos de trabajadores y dirigentes sindicales por el simple hecho de estar organizados, velando por el respeto de los derechos laborales en las empresas. Bueno, ahí teníamos esta posición de este grupo de organizaciones sindicales. Salvador, ¿ustedes cómo ven esta propuesta que está haciendo el gobierno de 250 dólares el salario mínimo en el área rural y 300 el salario urbano? Bueno, nosotros lo vemos en una forma positiva y sí, lo sentimos mucho las propuestas más altas que hay de 450. Consideramos que es una utopía para lo que es el sector de la pequeña empresa. 10 dólares no ajusta a una ama de casa que vaya al mercado, llora en el mercado. Si solo un rollito de apio vale 3 dólares en el super, en el mercado vale un dólar. ¿Por qué? Porque ya en los super ya lleva el IVA y los otros costos. Consideramos nosotros que 10 dólares es muy poco. Nos hubiera gustado tal vez unos 15 dólares diarios, unos 350. Pero es lo que nos alcanza más o menos para salir adelante. ¿Cómo ven esta...? Bueno, hay una posición de parte de la ANEP. Ellos han hecho una propuesta, obviamente, que ha sido muy criticada por diferentes sectores. Algunos la califican como una burla para el sector laboral. Ellos incluso dicen que un incremento como el que está proponiendo el gobierno afectaría negativamente a la pequeña empresa. ¿Cómo ven ustedes esta afirmación de parte de la ANEP? No, definitivamente nosotros consideramos que no es una amenaza para la pequeña empresa. Porque la gente que gana el salario mínimo, ¿verdad?, tendría más efectivo para comprar. Y, obviamente, esa compra va dirigida a las MIPIMES, no a la gran empresa. Entonces, para nosotros como pequeñas empresas, haciendo una valoración y un análisis del comportamiento del flujo de efectivo dentro de lo que es la clase trabajadora, consideramos que sería un beneficio, ¿verdad?, para nosotros, porque tendríamos mayores potenciales consumidores para nuestras empresas. Entonces, ahora, ¿qué bajaría la productividad? Yo creo que dentro de nosotros hacemos un análisis objetivo. Y creemos que es cierto, hay que hacer muchas cosas al interior de nuestras pequeñas empresas para mejorar los procesos, para mejorar la atención al cliente, pero que vamos a cerrar empresas porque le vamos a aumentar el salario mínimo a nuestra gente. Yo creo que estamos siendo como bastante pesimistas en ese sentido y no tan objetivos de la realidad. porque es necesario que la mayoría de nuestra clase trabajadora tenga mejor oportunidad de tener un mejor salario, ¿no? Y, al final, consideramos nosotros que como pequeñas empresas, este momento no lo vemos como una amenaza, lo vemos como una oportunidad. Oportunidad porque la clase trabajadora va a tener más efectivo, más disponibilidad y también nuestras empresas tienen la posibilidad de tener mejores ventas. O sea, lo vemos así. Y que eso también debe de motivarlos a que a nuestros empleados también hagamos controles internos, mejoremos nuestros procesos, dar un mejor servicio, o sea, hacer un trabajo más al interior de nuestras pequeñas empresas para que todos salgamos ganando. El objetivo es ese, ganar, ganar y, pues, proporcionarle a la clase trabajadora un salario más digno. ¿Y cómo ven la propuesta que está haciendo la ANEP? Bueno, pues, lamentablemente consideramos de que la ANEP está haciendo, pues, el trabajo que toda la vida ha hecho, ¿no? Incluso, ¿verdad? Nosotros vemos la representatividad que tiene la ANEP dentro de lo que es la tripartita y consideramos que ese reglamento debe de modificarse, porque no es posible que nosotros como MIPIMES no estemos dentro de ese consejo. Si somos, ¿qué? 463 mil empresas de la micro, pequeña y mediana empresas registradas por CONAMIPE y en el Ministerio de Economía estamos hablando de 162 mil. Entonces, tenemos una representatividad y nosotros no estamos dentro de ese consejo discutiendo el tema porque el reglamento claramente dice que debe de ser la ANEP, yo creo que debe de haber un balance, ¿no? Porque si bien es cierto, representan a la gran empresa y generan muchos empleos, pero también la micro y la pequeña empresa, tenemos una base microempresarial grande que también debemos estar representados para debatir el tema y ver, ¿verdad?, cuál es, por qué ellos tienen esa propuesta tan mezquina hacia la clase trabajadora y nosotros también que vean nuestra propuesta desde nuestro rol también de pequeños empresarios. César, ¿cómo sucede eso? Es decir, este reglamento, me imagino que tiene varios años ya de estar vigente, ¿crees que sería necesario, como dice Ana Dolores, iniciar una discusión en torno a su modificación? Sobre todo porque los números que plantea Ana Dolores son contundentes. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Ana Dolores. Es un reglamento obsoleto, se está revisando, el Ministerio de Trabajo lo está revisando y van a hacer un nuevo reglamento y yo espero que dentro de los cambios que tenga se incluya lo de la representación, porque se le van a cambiar varias cosas. Resulta que la ANEP tiene 18 mil empresas registradas como socia, 18 mil. Y Ana Dolores acaba de dar un dato, dos datos, de que en el país el Ministerio de Economía tiene registradas 162 mil empresas y en Econamipe más de 400 mil. O sea que la de la ANEP, el 18 mil sería el 11%, de 162 mil. Y de las 400 mil y tanto, sería un porcentaje pequeño. Claro, estamos hablando de grandes empresas, importante, pero además el dato del Ministerio de Economía también revela que la gran empresa genera el 30% del empleo. De esas 162 mil, las pequeñas, micros y medianas generan el 70% del empleo. Y las grandes generan el 30%. Eso quiere decir que la mayor parte de la población laboral no está en las empresas de la ANEP. ¿Y por qué tienen que ser los empresarios de la ANEP los que estén representados exclusivamente en la tripartita? Porque así lo dice el reglamento. La representación laboral la eligen sindicatos. Se podría hacer una representación parecida, que las micro y pequeñas empresas, las medianas y las grandes, hagan propuestas de representantes y que por votación se decida. Para mí es más representativa una persona que representa a un gremio de microempresarias y de microempresarios que una persona que representa a la ANEP. Aunque en la ANEP también hay pequeñas empresas, hay algunas pequeñas. ¿Por qué? Digo esto, ¿por qué? Porque son más. En términos de democracia son más y generan más empleo. Y para un tema como el salario mínimo, que la mayoría de los empleados que ganan un salario mínimo están en las pequeñas y medianas empresas. Exactamente. Entonces, eso tiene que ser cambiado. Esa es una herencia de los gobiernos de arena. Este reglamento viene desde allá, desde hace años, y no se ha podido modificar. Yo no sé si ustedes se recuerdan que durante el gobierno de FUNE hubo un intento de modificar la representación en las instituciones autónomas. Porque también la ANEP controla, es que es donde quiera, controla. Y con una representación sindical un poco aliada. Aliada, ahí medio, controlan las cinco tripartitas. El Consejo del Salario Mínimo, el de INSAFOR, el del Seguro Social, el de Fuerza Social de la Vivienda y el del, ¿cómo se llama este? Del Trabajo. Del Consejo Superior del Trabajo, que por cierto no está funcionando. Y tienen control de empresas autónomas. Eso se intentó modificar y la Sala intervino en contra, para garantizar el dominio de la ANEP. Sobre todo de las autónomas, donde se mueven más de mil millones de dólares en compras. Es decir, aquí hay una legislación que ha favorecido a la oligarquía. Este es el punto. En todos los aspectos. Ahora tenemos un gobierno que no responde a los intereses de la oligarquía, pero hay limitaciones en los cambios. Ha habido avance y una de las cosas en las que hay que avanzar es en esta, en la representación en la tripartita. Incluyendo también la representación laboral. Porque hay muchos sindicatos fantasmas. Y de hecho han visto quejas de diferentes sectores sindicales laborales que no se sienten representados. Así es. Y en el último aumento del salario mínimo, lo que planteaba la representación sindical era menos que la ANEP. Mauricio Funes planteaba el gobierno de Funes, cuando Funes era presidente, 12%. La ANEP planteaba, con perdón, 10. La ANEP planteaba 6, 7 y la representación laboral 6. Los representantes de los trabajadores y las trabajadoras planteaban menos que la patronal. Finalmente se aprobó 12, pero en 3 años. 4, 4 y 4. Entonces hay muchos vicios en esto. Hay que cambiar eso. Pero eso hay que modificar el reglamento. ¿Cómo ven ustedes dar esa batalla, Salvador? Definitivamente aquí hay que entrarle con puertas. Porque esta negociación que mencionan aquí a su compañero es de que allá por el 82, la sociedad de comerciantes e industriales salvadoreños, entre sus dirigentes, negoció las suplentías para la pequeña empresa, que no tienen voto. Pero los propietarios sí son de la ANEP. Ahí está que la información de cualquier movimiento económico que se dé es nulo para nosotros en cuanto a ventas. Tenemos que reformar la ley, porque las leyes en las autónomas mencionan con nombre y apellido un representante de la ANEP. Tiene que ser de la empresa privada, en general, donde podemos nosotros participar y quitar ya ese nombre y apellido que tienen las distintas leyes, tanto en INSAFOR como en el Seguro, como en todas las autónomas. Listo. Vamos a hacer una pequeña pausa cuando regresemos. Seguimos hablando del trabajo que están haciendo las micro, pequeñas y medianas empresas y cómo están incorporadas dentro del Plan Quinquenal también. Eso cuando regresemos luego de estos importantes mensajes. Tienes una cita el próximo domingo aquí en nuestro programa La Piñata, donde vas a jugar, reír y ganar desde la comodidad de tu hogar. Con solo marcar el 2505-2929 y si no le has dado me gusta a nuestra página en Facebook, búscanos como La Piñata. Recuerda, el próximo domingo a las 7 de la noche por Canal Gente B. A jugar, reír y ganar con La Piñata. Todos los domingos a las 7 de la noche por Canal Gente B. Gracias amigos y amigas por continuar en Sintonía de Gente B. Y al final seguimos conversando con nuestros buenos amigos de la Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas. Ana Dolores, hay muchos mitos que se dicen en torno a la discusión que hay sobre el incremento del salario mínimo. Uno de estos mitos y que lo ha planteado la Asociación Nacional de la Empresa Privada en los pocos argumentos que da, en las conversaciones que uno puede ver cuando se les aborda periodísticamente o incluso en la propuesta que ellos han hecho, que entiendo que es una cosa de dos paginitas, una cosa así. Uno de esos mitos o una de esas expresiones que ellos tienen es que en los últimos salarios mínimos muchas micro y pequeñas empresas han quebrado a causa de justamente el incremento del salario mínimo. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta expresión? Que no, o sea, definitivamente no, ¿verdad? Históricamente, nosotros somos testigos de que de 10 emprendimientos que nacen, 8 mueren en ese camino. Duran 6 meses, 2 años y los emprendimientos mueren, porque igual, o sea, yo misma soy producto de eso. Yo hice antes de tener la empresa que ahorita tengo, hice dos emprendimientos que fracasaron en el intento. Ahora en este ya tengo, tenemos 19 años. Entonces, pero, ¿cuál es la lectura que nosotros le damos? La inexperiencia. Uno se mete a un negocio por la necesidad de que se quedó sin empleo, que tiene un poco de capital y lo quiere poner a trabajar. Entonces, nosotros vamos, como somos ingeniosos, nos gusta algo, ponemos un negocio, pero no tenemos ese conocimiento de cómo administrarlo, de cómo hacer cliente, de cómo promocionar nuestro producto. Entonces, vamos cayendo en muchos vacíos que nos van restando ese capital que nosotros hemos puesto a funcionar. Y luego, probablemente en los últimos años hayan habido cierres de pequeñas empresas, pero nosotros se lo atribuimos más al tema de la delincuencia, al tema de seguridad que nosotros vivimos, porque eso sí es una realidad que nosotros no lo vamos a negar, ¿verdad? Y la MIPE es todavía la más afectada, porque la MIPE es la que, de acuerdo a nuestros datos y a nuestras investigaciones, es la que más sale afectada en cuanto al tema de la extorsión. Claro, el golpe es bastante fuerte cuando son víctimas de esa situación, ¿verdad? Sí. Ahora, no es que se le pueda atribuir al incremento que ha habido, por ejemplo, en los últimos años del salario mínimo. Sí, sí, los aumentos al salario mínimo en los últimos años no han sido sustanciosos, han sido, bueno, de hecho yo en mi empresa nunca he pagado el sueldo mínimo, pues, ¿verdad? Sino que al empleado nuevo que va, incluso se le paga un poco más, al nuevo que va a aprender, que se le va a enseñar el proceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos de ser un tanto más realistas en ese tema, y ver que hay otros factores que influyen para que las pequeñas empresas fracasen en ese camino que llevan, en esa lucha, porque nosotros somos espejo de eso, lo hemos vivido. Entonces, no podemos venir a decir aquí que es un aumento salarial cuando sabemos que hay otros factores al interior de nuestras empresas que van afectando que cerremos nuestras empresas. César, ¿qué intención puede haber detrás de una expresión como esta? Bueno, lo que ha sucedido es lo siguiente, fíjate que en esta discusión del salario mínimo, la ANEP se ha quedado como sola. ARENA, por ejemplo, no opina como partido político. Parece que le da un poco de vergüenza apoyar esa propuesta de 3%. Bueno, y aparte que ellos, justo en la campaña, ha habido varios reportes periodísticos, aquí le hemos dado un tratamiento bastante serio a esto, que ellos durante la campaña prometieron incluso duplicar el salario mínimo. Correcto. La propuesta de ARENA era que fueran dos canastas básicas, o sea, 400 dólares. Debería estar proponiendo ARENA, pero ARENA dejó a la ANEP sola. Entonces, no es como en otros temas, donde coinciden FUSAD, el ANE, los periódicos, todo el arsenal que tiene. Aquí han dejado a la ANEP sola. El diario de hoy, la prensa gráfica, que son instrumentos de ARENA, no tocan el tema, no atacan la propuesta del gobierno, tratan de dar un perfil bajo, pero en la campaña de opinión pública ha pesado más el gobierno. Y el propio FMLN, el secretario general, ha hablado muchas veces, el propio presidente de la República, la ministra del Trabajo, entonces está como acorralado. Entonces, ¿cuál fue la táctica de Dabú, de Jorge Dabú, el presidente de la ANE, o los directores ejecutivos? Decir, bueno, las grandes empresas ya pagan más del mínimo. Incluso llegó a decir que pagan 440 y pico de dólares, lo cual no es cierto, porque el salario promedio de este país está en 298 dólares. El promedio nacional ya pagan más del mínimo. Nosotros nos oponemos a la propuesta del gobierno no porque afecte a las grandes empresas, sino porque va a afectar a las micro, pequeñas y al sector agropecuario. Es decir, Dabú es defensor de los intereses de la empresa de la amiga y de la empresa del amigo. Se vende como defensor. Sus empresas van a quebrar. No es Iman que va a quebrar, son las de ellos. Así se está manejando. Por eso lo escriben incluso, de que han quebrado en el pasado, sin dar ni un dato ni una fuente, porque es una expresión nada más. Yo atribuyo a eso ese planteamiento, ¿verdad? Tratar de generar, además, como es un sector grande, imagínate cuántas micro y pequeñas empresas hay en el país, grandes, tratar de meterle miedo a ese sector, ante una propuesta que es demasiado fuerte. Pero lo que estamos oyendo de María Dolores del amigo es otra cosa. No es cierto que aquí hayan quebrado empresas por aumento salarial. Además, eso es elemental, 4% de aumento. ¿Qué va a quebrar una empresa por un 4% de aumento? Son otros factores los que influyen en este asunto. Y tampoco hay datos de quiebra. O sea, un negocio surge, desaparece, surge otro, surge este. Eso pasa a menudo. Y quiero aprovechar para decir que la Curacao, una empresa de los y más, de más de 6.000 empleados que tiene, a 2.000 y pico le pague el mínimo. No es cierto que la gran empresa pague más del mínimo. Nosotros publicamos una lista de 6 empresas en el diario Colatino. Yo lo escribí con mi nombre, con información que recibimos del Seguro Social. No de la planilla, porque no podemos tener acceso a la planilla, pero sí nos dieron los datos por hacer su información pública. Del nombre de las empresas y cuántas personas le pagan el mínimo. Y de 6 empresas grandes, de más de 1.000 empleados, el 22% de la población le pagan el mínimo. Es decir, que ellos pagan peores salarios que las pequeñas empresas. Estamos hablando de más de 2.000 empleados de la Curacao, pagándoles 2.51. Entonces, el temor de Dabu no es a que la pequeña empresa pague mejor salario. Y quiebre. Es que las empresas de la oligarquía, que están pagando el mínimo a un montón de gente, van a tener que pagar más, aunque son empresas con ganancias multimillonarias, muy grandes. Entonces, esto es una campaña de opinión pública. O sea, es una batalla política. Convierten el tema económico en un tema de batalla política, pero sin fundamentos técnicos. Así entendemos nosotros este asunto. Ahora, el aporte que dan las pymes, pymes es un aporte importantísimo a la economía del país. ¿Y cómo ven ustedes el hecho de que, bueno, digamos, dejemos de lado que esa expresión es, ya lo decía Ana Dolores, es falsa. Pero, ¿cómo ven ustedes el hecho de que el ciudadano promedio, el que recibe un salario mínimo, pueda contar con más plata? ¿En qué impacto creen ustedes que tiene esto, Salvador, en el día a día de las pymes? Definitivamente, el circulante va a mejorar, ¿verdad? Esto generará más empleo y generará más riqueza, ¿verdad? Yo le digo a esta gremial que mejor no me ayudes, compadre. Yo tengo 42 años de ser empresario, el salario era de 7 colones. ¿Cuántos aumentos he sufrido? Pues he tenido. Y ahí estoy, pues, incluso he tenido siniestros y el siguiente día estamos trabajando, pues. Bueno, según me contaba fuera de cámara, en este momento está en una situación difícil. Sí, se nos incendió ahí lo que es la colchonería, ¿verdad? Pero el siguiente día abrimos. Es mentira de que nosotros no, a la primera nos doblegamos. Nos luchamos y luchamos y por eso tenemos el nombre de emprendedores, ¿verdad? Es que para nosotros no nos van a meter miedo de que... Incluso nos van a mejorar los ingresos, ¿verdad? Esa es la... ¿Creen ustedes entonces que hay la intención de... ¿Cómo? ¿Creen ustedes entonces que hay la intención de provocarles ese temor en medio de esta discusión? Sí, bueno, hay gente que es blandengue, ¿verdad? Y hay representación de gremios de pequeñas empresas ahí afiliados a ellos, pero yo los considero plañideras que los hacen para donde ellos quieren. Pero en verdad no es que sean realmente una representatividad grande de lo que es la micro y pequeña empresa. Ahora, la... ¿Cómo está viendo la PYMES? La situación actual de parte... ¿Cómo se sienten ustedes representados, por ejemplo, en el plan jinquenal del gobierno en este momento? Ha habido apertura, ¿verdad? Desde que entró Mauricio Funes se le dio un nuevo giro a lo que es el trato a la micro y pequeña empresa. Con solo el hecho de que se le abrió las puertas, ¿verdad? Para que pequeñas empresas le vendieran al gobierno con los uniformes y el calzado. Eso vino a reactivar a muchas pequeñas empresas. Y a dinamizar, obviamente, el sector MIPIMES. Ahora, también es necesario que como MIPIMES estemos más organizadas de como estamos ahorita. Porque se ha creado una ley que beneficia a nosotros como MIPIMES, pero muy pocos la conocen. Entonces, cuando nosotros desconocemos la ley, no luchamos por eso que la misma ley nos va proviendo. Entonces, ¿yo qué le diría a los micro y pequeños empresarios que nos están viendo en este momento? Organicémonos por sectores, por afinidad. Nosotros tenemos que formar ese bloque porque somos muchos, somos bastantes, pero estamos dispersados. Entonces, no luchamos por lo que genuinamente nosotros tenemos derecho y por lo que las mismas leyes nos han ido abriendo. El mismo Estado nos ha dado la apertura del 12% de las compras a nivel gubernamental. Pero, ¿por qué nosotros muchas no lo hacemos? Porque no estamos preparadas. O sea, no hemos buscado los canales adecuados para capacitarnos. Con AMIPE tiene diversidad de programas de apoyo a la AMIPE. Pero, como, bueno, aunque hay una serie de factores, porque nosotros como pequeños empresarios estamos al frente, estamos ahí y no queremos perder el tiempo para ir a capacitarnos, para mejorar nuestros procesos, porque consideramos, o sea, ya paradigmas que nosotros tenemos de que el hecho de irnos a capacitar, de mejorar nuestros procesos es pérdida de tiempo y que nosotros debemos estar ahí, porque si no estamos ahí, el negocio no funciona, no avanza. Entonces, son cosas las que nosotros debemos de ir mejorando. Y se lo digo por experiencia. O sea, yo mejoré mis procesos por medio de las capacitaciones y de la asesoría técnica que da con AMIPE. Entonces, mi facturación obviamente aumentó. Si yo me hubiese quedado con aquel formato antiguo de facturar a mano y no pasar y no dar el paso de mejorarme con las tecnologías, no hubiese llegado al nivel de venta que tenemos ahorita. Si no se hubiera atrevido a, como quien dice, entre comillas, a perder el tiempo. A perder el tiempo, así es. Entonces, es una serie de factores que están ahí y que nosotros, como empresarios en pequeño, debemos de dar ese paso y de ver las oportunidades que se nos está presentando por parte del gobierno, por parte de incluso la misma empresa privada. O sea, nosotros como pequeñas empresas vendemos el producto de la gran empresa y hacemos alianzas entre ellas y trabajamos bien. O sea, si es parte de lo que es el negocio, pues porque nosotros lo que vamos es a cubrir la demanda de los distintos sectores. Entonces, si nosotros estamos ahí caminando con la gran empresa también para vender los productos porque somos intermediarios, porque nosotros tenemos la capacidad de llegar a un consumidor que ellos no pueden, o sea, es de mejorar nuestro proceso y vamos a ver que vamos a salir adelante. Ahora, hay ciertos temas que no sé si los vamos a tratar en el otro bloque que también nos están afectando, ¿verdad? Que también me gustaría que se abordaran para que también, o sea, no es que nosotros venimos a decir que todo es una panacea y que, no, tenemos muchas dificultades en este camino y yo esperaría que nos brindara el espacio. En el siguiente bloque solo me gustaría plantearle a César una expresión. ¿Crees que las MIPIMES tienen un poder, una capacidad de la cual aún no son conscientes? Bueno, es un sector muy disperso, pero es fuerte en términos de membresía, o mejor dicho, grande, es bastante grande. Puede ser que no se tenga conciencia en la mayoría de la gente que está metida en esos negocios. Imagínate lo que son más de 400 mil micro y pequeñas empresas. Nosotros, voy a repetir el dato de la ANE, son 11 mil empresas las que tiene la ANE. Y la ANE hace temblar este país cuando opina y le dicta a los gobiernos y tiene un peso en la vida nacional. No solo por la representación en términos del tamaño de las empresas, sino porque 11 mil empresas organizadas es bastante. Aquí no hay ningún gremio de micro y pequeñas empresas que llegue a esa cantidad. Entonces, hay un poder muy grande que no se refleja por falta de organización. Hay que concientizar en eso. Me parece muy bueno el llamado. Se pueden organizar por sector, las empresas de comercio, las empresas de servicios, las industriales, o de manera más amplia. También es un sector que está metido en la brega diaria. Poco es que sea tan fácil dedicar tiempo a la organización. Porque estos grandes millonarios tienen otra situación. Tienen 40 empresas, no trabajan. Entonces, tienen tiempo de sobra. Tienen tiempo de sobra, porque tú no puedes trabajar en 40 empresas. Pero sí, hay un potencial ahí muy grande y ojalá que se fortalezca. Listo, vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir conversando con nuestros buenos amigos de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. Ya regresamos. Gente, vete, trae al natural. Un primer vistazo a los muchísimos beneficios que la madre naturaleza es capaz de ofrecernos. Conoce a través de Esteracebo el fascinante mundo de la medicina natural y sus abundantes propiedades a la salud. Todos estos que es aquí, además de extractos y aceites que mejoran la capacidad de autorregulación de nuestra piel. Todos los lunes a las 11 de la mañana y su retransmisión sábados a las 12 del mediodía. Por Gente B. Somos diferentes. En el próximo capítulo de Juegos Mentales ¿Cuántas decisiones toman en un día normal? ¿50? ¿100? Estudios demuestran que en realidad son miles. Cada vez que se presiona el ratón de la computadora, se gira el volante o se tiene una conversación telefónica, se requiere de que el cerebro tome una decisión. En casa, en el trabajo, en el cine, siempre decides algo. Este lunes por Gente B. De lunes a viernes, las noticias llegan a su pantalla con un enfoque diferente. Cada noche, usted recibe información oportuna, veraz y profesional sobre el acontecer nacional e internacional. Gente B Noticias, edición estelar. Lunes a viernes, 8 de la noche, con Daniel Martínez. Solo por Canal Gente B, el canal que te ve. Buenas noches, gracias amigos por continuar en sintonía de Gente B Opiniones. Estamos hablando acerca de las micro, pequeñas y medianas empresas y, obviamente, la discusión del salario mínimo. Ahora, Ana Dolores, obviamente, emprender siempre es algo sumamente difícil, sobre todo en países como el nuestro. ¿Cuál es la valoración actual que tienen ustedes de este momento en el sentido de las oportunidades que hay para emprender en El Salvador? Sí, bueno, ahorita el Ministerio de Economía y específicamente CONAMIPE está llevando de cerca muchos programas de apoyo a los nuevos emprendimientos, a las mujeres y a los jóvenes, algo que definitivamente es muy bueno. Yo en mi época hubiese querido tener la oportunidad de conocer así para que mi emprendimiento a lo mejor no hubiesen fracasado dos. Entonces, pero ahorita se le ha dado oportunidad. Ahora, dentro de esas oportunidades que se le ha dado, como es abrir ese espacio de un 12% dentro de las instituciones del Estado para venderle a la pequeña empresa, excelente. Pero también hay que considerar que nosotros, como MIPIMES, no tenemos el capital suficiente para seguir trabajando si no nos pagan a tiempo. Entonces, es una de las cosas que nosotros resentimos, ¿verdad? Dentro de todos los gobiernos que han habido, a veces hay esos famosos quedan, ¿verdad? De 60, 90 días. Sí. Que debe ser terrible para una pequeña empresa. Claro, o sea, nos descapitaliza. Entonces, eso, eso que hace, nos limita a seguir vendiendo, a mantener ese circulante trabajando. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Bueno, bien, la oportunidad se nos está dando, pero también páganos a tiempo para nosotros seguir trabajando, seguir dinamizando, tener, proporcionar más empleo, porque de ahí depende, ¿verdad? Pero si nos estancan esos pagos, ahí es donde probablemente yo creo que eso también ha afectado a algunas empresas que fueron nuevas en venderle al gobierno y que no tenían la experiencia, no tenían el capital como para esperar y pues, ¿verdad? Les pudo afectar, porque todo eso nos afecta. Otro tema que nos afecta es la inseguridad. O sea, es necesario, ¿verdad? Que la misma comisión tripartita que está ahorita hablando del salario mínimo también haga un recomendable, ¿no? Al gobierno de seguridad hacia las pequeñas empresas, hacia las MIPIMES, porque nosotros no tenemos la capacidad de pagar un seguridad. Entonces, nosotros vamos siendo afectados por eso, porque como nos vamos limitando a tener controles de seguridad más efectivos por nuestro limitado también presupuesto. Entonces, son cosas en las que también los que están trabajando y a los que le han dado oportunidad y a que nosotros estamos al margen de eso, pero tenemos presencia a nivel nacional. Entonces, que se nos trabaje en eso, que se nos oriente en eso, que se nos apoye en eso, porque de ahí depende también que nuestras empresas se mantengan y sigan produciendo. Yo con el correr del tiempo hemos ido aumentando cada año empleados. Entonces, ¿eso qué me ha permitido? Bueno, o sea, es decir, el escenario, a pesar de todo lo que dicen, ¿verdad?, del Salvador, ha sido favorable para ir creciendo como empresarios. Entonces, si nosotros hemos tenido esa oportunidad de ir creciendo ante todas estas adversidades que hemos podido tener, si se mejoran, si se hacen políticas que nos favorezcan más, tanto en términos económicos y ahora en el tema de seguridad, yo creo que nosotros creceríamos aún más de lo que ahorita tenemos. Ahora, también las MIPIMES, es conocido a nivel latinoamericano que en momentos de crisis somos las que hemos salvado, porque nosotros no tenemos reglas, nosotros somos, el dinamismo de nosotros, yo creo que es algo que nos caracteriza y que nos mantiene ahí, porque nosotros no vamos a esperar la burocracia o que se haga esto para dar, o sea, nosotros, de nosotros depende y si me dicen, miren, entreguenme este producto y me lo puede facturar, no tengo la orden de compra, así aquí está y luego eso lo vemos, o sea, para nosotros le facilitamos el proceso, porque somos nosotros los propietarios que estamos al frente de las decisiones y vamos haciendo ese trabajo más rápido. Entonces, si se nos van abriendo esas oportunidades y nosotros vamos viendo ese escenario más favorable, yo creo que la situación iría mejorando cada día más y habrían más fuentes de trabajo. César, como economista, ¿cómo ves? Entiendo que hay una apuesta muy firme de parte del gobierno para las MIPIMES, pero hay esas demandas de mejorar los mecanismos. Sí, yo concuerdo con el planteamiento. Yo creo que hay que resolver como cuatro cosas, bueno, muchas cosas, pero me quiero referir así rápidamente a cuatro. Una es mejorar los ingresos del gobierno. El gobierno tiene una problemática financiera, un déficit y una recaudación muy limitada y eso limita en este caso el tema de las compras, de pagar a tiempo. Hay una evasión de impuestos grandísima en el país, del IVA, de la renta, mucho contrabando, de empresas importadoras que hacen contrabando. Entonces, si las finanzas públicas mejoran, se puede mejorar este aspecto. El otro es la banca pública, hay que fortalecer la banca pública para que haya más crédito. Bandesal ahora va a manejar 100 millones de dólares de un préstamo para apoyar a pequeñas y medianas empresas. Creo que no entran las micros, pero 100 millones no es una cifra mala, pero para la cantidad de empresas que hay todavía es un fondo limitado. El Banco Agrícola Comercial, por ejemplo, maneja una cartera de crédito de más de 2 mil millones de dólares. Es una cosa, está muy concentrado. De cada 100 dólares que se prestan, la banca pública presta 10 y la privada 90 y no le presta la micro y pequeña. Y el otro tema es el de la garantía. La ley de apoyo a la micro y pequeña empresa que se aprobó durante el gobierno, el primer gobierno del FMLN, establece un fondo de garantía, creo que de 5 millones de dólares. No recuerdo si es 5 o 10 millones, porque uno de los problemas para el acceso al crédito es la garantía, para los pequeños negocios, siendo que es un fondo muy pequeño. Entonces, hay que ampliar eso. Pero de nuevo, caemos en recursos públicos. Entonces, los apoyos que se requieren demandan un gobierno con más dinero y una banca pública más fuerte. Ojalá que se pueda caminar en ese terreno, porque la cantidad de empresas es tan grande que cualquier apoyo que uno puede ver como positivo, por ejemplo, las compras de los uniformes, al final, las empresas beneficiadas son pocas comparadas con el universo. Creo que las que venden uniformes eran como 4 mil en un país de más de 400 mil micro y pequeñas empresas. Bueno, entonces, el resto es grandísimo porque estamos hablando de la mayoría de las empresas del país. Listo, quiero cerrar con una expectativa. Salvador, en este caso, ¿cuál es la expectativa luego de toda esta discusión por el incremento del salario mínimo? No, nosotros estamos optimistas de que si el salario mínimo crece, venderemos más, pero también quisiera hacerle un llamado al gobierno, al sector gobierno, que nos ayude, no que nos compre directamente, pero que nos tome en cuenta para, ya sea para libre gestión, contratación directa o licitación que se nos hace más imposible, pero sí que nos tome en cuenta y que se cumpla ese 12%, porque es una mentira de que nos están comprando el 12%, con el 12% nosotros pues estaríamos 10%. listo, Ana Dolores. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a ustedes, al espacio, al canal, por venir a expresar aquí nosotros el apoyo al aumento al salario mínimo, también el que nosotros estemos acá tenga eco en las instituciones que debe de tener como MIPIMES, estamos generando ese dinamismo económico, somos el motor de los municipios, nosotros somos los que desde las 5, 4 de la mañana ya estamos ahí, ¿verdad?, dando nuestros servicios y son las 10 de la noche todavía, hay pequeñas empresas ahí, entonces es necesario, ¿verdad?, tener esos incentivos que se nos trate como en otros países a nivel de Latinoamérica, ¿verdad?, donde le dan esa oportunidad de que por ser pequeñas empresas nos van abriendo el espacio y nos van facilitando las cosas, no es que nos regalen, sino que facilitarnos los espacios para nosotros hacer nuestro trabajo que tenemos que hacer y también el llamado a todos los empresarios a organizarnos. Eso es clave, definitivamente. Quiero agradecerles a los tres por esta conversación que hemos tenido, espero que se repita próximamente, ¿les parece? Gracias. Listo, ustedes y amigos, amigos y amigas, les invito para que se queden con la programación de GEN TV, hay mucho más para todos y para todas, pasen buenas noches.